Muy cordial a todos los empresarios que el día de hoy nos acompañan. Actualmente tenemos 15 personas en este evento el día de hoy, del taller que vamos a trabajar sobre email marketing. Es una guía para entrar, como lo va a contar nuestro compañero Juan Camilo Recón de la Regional Antioquia, una guía, una especie de guía para entrar en este campo de batalla que tiene que ver con todos estos temas, correos electrónicos, procesos, tipología. Ya Juan Camilo nos va a contar un poco más al respecto. Queremos agradecer a todos los empresarios que nos han estado acompañando y este es el taller número 3 de esta serie de talleres que hemos estado programando en este trabajo en el que se transforma con los empresarios de la Regional San Andrés. Es muy importante también dar algunas recomendaciones también de entrada, atender mucho las llamadas de nuestros consultores, atender también como los espacios, las agendas, estar como muy disponibles también en lo que corresponde a este proceso que hemos diseñado para que les vaya muy bien a ustedes como empresarios y aprovechar mucho toda esta información, todo este conocimiento que cada uno de nuestros consultores expertos en el país y particularmente de parte de la Regional Huila y de parte de la Regional Antioquia estamos muy dispuestos a poderles ayudar lo mejor que podamos. El día de hoy entonces vamos a estar trabajando este taller de email marketing y es muy importante que estemos atentos también la próxima semana con los talleres que continúan también dentro del proceso y sobre todo para que avancemos lo más rápido posible dentro de la metodología, es decir, la documentación, las actas, el plan de mejora y todos los documentos que corresponden a nuestro proceso también de MIPIME se transforma. Entonces, muchas gracias a todos, gracias a los compañeros que también nos acompañan, gracias a los empresarios. Vamos a dar comienzo con nuestro compañero Juan Camilo Rincón. Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes, empresarios y consultores. El día de hoy vamos a tener una pequeña revisión a lo que es el tema de email marketing y aquí con este tema de una guía para entrar en el campo de batalla. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, hay buen sonido y se ve la pantalla. Perfecto. Ok, bueno, entonces pues no sé si ustedes han tenido la experiencia de que sus correos han llegado a spam o han tenido la experiencia de tener una estrategia de email marketing para mejorar de alguna manera las ventas o las visitas a sus negocios. Es una metodología que no todas las empresas llevan a cabo, pero es muy importante saber para qué, para qué usarla. No necesariamente puede ser el medio más efectivo y más rápido para yo entregar una información a una persona determinada, pero sí puede ser un medio muy efectivo para entregar la información a un grupo de personas determinado o una difusión que yo quiera entregar como parte de mi servicio o de mi producto. Entonces vamos a iniciar pues con este tema y pues quería como preguntarles inicialmente ¿Cuál de estos dos correos creen ustedes que es más fácil de entender? Entonces en el primero hablamos, el señor Alejo le habla a Bárbara y dice Hola Bárbara, aquí va un resumen de nuestra reunión. Vamos a testear la versión roja del producto. Volveremos a reunirnos el 604 para revisar pendientes. Vamos a actualizar el logo de la marca. Saludos. Un correo alterno a este sería Hola Bárbara, la verdad es que volví a mirarlo y sí debemos testear el rojo. También procuraré ver mañana el tema de la actualización del logo de la marca siempre y cuando logre terminar con mis reuniones a tiempo. Si no, lo haré después del gimnasio. No te preocupes que de un modo u otro lo tendremos listo antes del lanzamiento. Les confirmaré. Volvemos a vernos el 604, ¿verdad? Me encargaré del café. Tenemos que seguir hablando de todo esto. Ejemplos de correo. ¿Cuál creen ustedes que es el más efectivo o el que más puede llegar a llevar el mensaje que yo quiero entregarle a ese usuario? El primero. Perfecto, sí. En efecto, el primer correo es el más efectivo por una sencilla razón y es la claridad, es que es conciso, que es breve y utilizamos algunas herramientas textuales como son las viñetas, que eso nos ayuda mucho a que el cerebro pueda captar más fácil cuáles son las informaciones relevantes del mensaje. Entonces, es muy importante que la hora de yo diseñar para un cliente o para un proveedor o para un aliado o para X persona, independiente del correo que ustedes vayan a diseñar, estos correos deben ser concisos y deben tener una estructura muy adecuada para que las personas lo lean rápidamente. Entonces, si te pasaste toda la tarde escribiendo un email como si fueras Shakespeare, edítalo y resúmelo bien. Muy probablemente el destinatario lo leerá desde su celular y pues muy probablemente en la ruta del bus o algunos hasta conduciendo lo harían. Entonces, es necesario que estos correos sean muy, muy, muy claros para que el destinatario de verdad encuentre cuál es el valor o cuál es el mensaje real que yo le estoy entregando. Hay que evitar palabras o frases como sí, pero en realidad yo creo que yo siento que esto puede hacer que el mensaje sea indeciso, que yo no sepa de qué estoy hablando y esto va a debilitar mis palabras. Hay que evitar el uso de mayúsculas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de un buen correo electrónico? Estos correos electrónicos deben ser claros, deben apoyar, se apoyan con viñetas. ¿Para qué? Para que el cerebro pueda detectar fácilmente cuáles son esos mensajes claves o esas palabras claves del mensaje. Los correos por lo general tienen dos objetivos. Uno, el de informar. Entonces, señor, mediante este correo le informo que su prueba ya ha sido realizada y queda adjunto. O para confirmar. Deseo confirmar la fecha de nuestra próxima reunión para la fecha. O deseo está de acuerdo con que se le apliquen X o X cargos a su costo adicional en su estadía. Si ustedes están en el gremio, pues, hotelero, ahí habría una comunicación directa con el cliente en el cual ustedes podrían validar algunas partes de la negociación con el cliente. Y esto quedaría evidenciado en un correo electrónico. Este correo electrónico debe cumplir con un objetivo y ustedes son los que le dan ese valor o ese objetivo a ese mensaje. Entonces, tener en cuenta que el correo no es la forma más rápida de llegar a nuestros clientes. Pero sí es un buen método para dejar una evidencia de comunicación con ellos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los correos desde dos puntos de vista. Desde para qué son principalmente dentro de nuestra vida diaria y es cómo mandar un mensaje y cómo informar y cómo confirmar estos mensajes con nuestros interlocutores. Interlocutores, pero principalmente para generar una secuenciación de email marketing. Esto nos permitirá llegar a nuestros clientes con una difusión clara de nuestro producto y servicio. Eso lo veremos en un momento. Antes de eso, quiero que sepan, los que no saben y los que ya saben, de alguna manera ver de otra manera de qué se trata este término, el término spam. Ese término spam fue atribuido a través de una marca de jamón, no sé si ustedes la conocen, que se llama spam. Y esto fue atribuido a través de esta marca hacia los correos electrónicos y esto quiere decir que es un correo no deseado. Entonces, ¿qué pasaría si alguien que no conoces golpea tu puerta y te dice, hola, ¿quieres ser mi amigo? De hecho, creo que la mayoría de nosotros le cerraríamos la puerta inmediatamente porque es un intruso, es un mensaje no esperado, es algo que no es muy común encontrarlo y no le voy a abrir la puerta a una persona que simplemente quiere ser mi amigo y toca la puerta. Entonces, de eso se trata el spam. Eso pasa con el spam. Hay unos filtros de correo electrónico que verifican si le diste o no le diste ese permiso a esa persona para enviarte ese email directamente a ti. Entonces, es muy importante enviarles los correos solo a las personas que nos dieron permiso para enviarles esa difusión. Imagina que relojes Oscar hace un envío explosivo a sus clientes comunicándoles la liquidación de fin de temporada con el asunto. Ya están disponibles nuestras ofertas. Aunque se trata de una marca legítima y reconocida, sus emails van a quedar en spam. ¿Y esto por qué? A ver, cuando yo ingreso en mis correos electrónicos, la palabra apreciado cliente o apreciado usuario o gran oferta o gran liquidación o últimas unidades. Entonces, lo que estamos haciendo es un llamado a la venta. Los filtros de correo, los filtros de spam, automáticamente van a abrir, van a prender sus alarmas y van a generar un ticket hacia ese correo electrónico. Va a marcar ese correo electrónico como un posible correo no deseado y lo va a mandar directamente a la bandeja de spam. Eso por la comunicación por la cual yo me estoy dirigiendo a mi cliente. Esa es una de las razones por las cuales mis correos pueden ir a spam. ¿Cuáles otras razones dan spam o dan una mala calificación a mis correos? Pues, los filtros de proveedores de correos son los que marcan esos correos no deseados y los mandan a esa bandeja de spam. Si el correo no fue solicitado por el usuario, si la persona no está suscrita a una base de datos, mis filtros de correo se van a dar cuenta de ello y lo van a volver spam. Dependiendo también la configuración en la cual yo esté realizando desde la cuenta de correo que yo esté enviando a mis correos, mi cuenta también puede estar en una lista negra. A un usuario de suscrito, si hay un usuario que se desinscribió a mi lista de correo electrónico y yo le mando a esa persona un correo electrónico, el spam de esa persona, el filtro de spam de esa persona me va a mandar mi correo directamente a una bandeja de correo no deseado. Dependiendo también el remitente, si yo no tengo bien configurado el correo electrónico con el nombre de mi empresa, los filtros de spam muy probablemente me van a mandar a los correos no deseados. Esto sirve con el fin de protegernos de ataques cibernéticos. Ustedes podrían mandar un correo a nombre de Bancolombia, pero los filtros de spam van a saber que ustedes no son Bancolombia y los van a mandar directamente a los filtros de spam. Así funcionaría este filtro. El asunto, si el asunto va muy cargado de texto, si el asunto tiene palabras como ya les había mencionado, como gran promoción, como oferta, como apreciado cliente, como últimas unidades, como compra aquí. Todo lo que tenga que ver con venta directamente en los correos electrónicos, los filtros de spam ya saben cómo filtrarlos y enviarlos a los correos no deseados. La estructura de los contenidos. Si yo envío un correo muy grande con un texto gigante y hago una difusión de ese correo, muy probablemente los filtros de spam me van a enviar a los correos no deseados, dado que estoy escribiendo demasiadas palabras y los filtros de spam ya saben cómo filtrar esta información. Si los envíos son vacíos, van a spam automáticamente, pueden hacer el ensayo con cualquier correo. Reputación del dominio. Estamos hablando de SPF y de KIM. Estas son dos configuraciones que uno puede realizar para los que son desarrolladores. Estas configuraciones se realizan desde el Cpanel y se hacen unas validaciones. SPF y de KIM son validaciones a los correos electrónicos. Una es a la página web y una es al correo electrónico como tal. Una razón, otra razón por la cual nuestros correos pueden ir a nuestra lista de correos no deseados es simplemente estar en una lista negra. Hay unas plataformas que me permiten a mí verificar si yo estoy en listas negras de correo. ¿Y qué pasa cuando estoy en una lista negra de correo? La mayoría de los filtros de spam de todos los diferentes correos, ya sea Yahoo, ya sea Hotmail, ya sea Google, ya sea Gmail, ya sea Outlook y ya sea los diferentes correos que ustedes puedan tener. Esos filtros de spam tienen vinculación directa a las listas negras. Y esto va a hacer que si mi correo se encuentra en una lista negra, todo lo que yo vaya a enviar va a ir directamente a una bandeja de correo no desea. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, ¿cómo evitar caer en las listas negras? Entonces, nunca comprar bases de datos. Si ustedes han pensado en adquirir leads o adquirir datos de usuario por medio de bases de datos compradas, no es la manera más recomendable de hacerlo, dado que estas bases de datos ya han pasado por muchas manos, entonces los filtros ya tienen determinado qué hacer con estos listados de usuarios. Si el filtro del correo ve que hay varias listas de usuarios iguales en diferentes envíos masivos, ellos automáticamente van a montar una alarma sobre esas bases de datos. No ocultar los botones de suscripción de sus correos. Entonces, normalmente cuando nosotros enviamos un correo de Gmail, no hay un botón de desinscríbete o inscríbete. Entonces, los correos de Gmail masivos muy probablemente se te van a ir a spam. Para esto hay otras herramientas que nos pueden facilitar la comunicación. Eso ahorita se los voy a contar. Tener un dominio exclusivo de tu empresa es mucho menos probable que un correo arroba miempresa.com vaya a spam a diferencia de miempresa arroba gmail.com. Estos tienen mayor probabilidad de ir a spam. Jugar limpio. Que todos tus enlaces sean honestos. Entonces, si yo estoy entregando una información, es necesario que la información sea verídica y que la información sí vaya a los links que yo estoy generando. No que yo esté generando falsas expectativas en el usuario. Obtener los permisos por parte de los contactos. Entonces, es muy importante que dentro de sus páginas web hayan formularios de inscripción a los correos electrónicos. Y más en el caso de las empresas de San Andrés. Los empresarios de San Andrés tienen una ventaja con respecto al resto de las empresas. Y es algo que he determinado a partir de cómo pueden ustedes vender San Andrés y vender la isla como tal. Porque ustedes salen a la puerta de su casa y una fotografía genera miles de me gusta. Porque viven en un paraíso y es algo que todos sabemos. Lo que aquí quiero dar como hincapié es que a los usuarios les puede interesar mucho suscribirse a sus listas de correo. Dado que si ustedes les entregan una información sobre paquetes turísticos, sobre los atardeceres de San Andrés, sobre qué hacer en San Andrés, sobre las últimas, no sé, podemos hablar de... Ayer estaba verificando una información en Instagram de una de las páginas de las escuelas de buceo y tienen muchas, muchas fotos de sus clientes buceando. Esto para muchas personas puede ser de mucho valor. Entonces, es necesario que ustedes monten en sus páginas web y en sus redes sociales esas formas de que las personas se suscriban a esas listas de correo que ustedes pueden generarles. Ya que ustedes tienen de dónde sacar mucho contenido de valor para ellos. Seguir las reglas de los filtros de correo, tales como las reglas que les estaba contando. Entonces, monitorear siempre los resultados de tus páginas, tener en cuenta la tasa de spam. Entonces, ¿cómo monitoreamos que alguien haya leído mi correo o no? Eso no lo puedo hacer desde Gmail, pero hay unas plataformas que me lo permiten realizar. Ahorita lo vamos a verificar una de esas plataformas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los cinco principios del email marketing? Entonces, la gente prefiere comprarle a personas. Entonces, evitar a la hora de enviar correos masivos, utilizar la palabra apreciado cliente o apreciado usuario. Ya que como estamos, no estamos siendo personales, entre más impersonales seamos, más alarmas de spam vamos a disparar. Entonces, es necesario que haya una cara detrás de ese correo. Entonces, esa cara puede ser el nombre de la persona, del administrador o de la persona que esté enviando directamente el correo. Si ustedes verifican esas suscripciones que ustedes tienen en sus cuentas de correo, casi todas ya están con un encabezado a nombre de una persona, que es un agente de ventas. Y esto hace que los filtros de spam sean un poco más laxos con nosotros. Las bases de datos compradas no funcionan, más storytelling y menos diseño. Entonces, no vamos a cargar correos de fotos y de imágenes, porque ese no es el deber ser del correo. El correo debe ser una herramienta que me permite a mí entregar un mensaje directo, conciso y puede ser bonito mediante un buen diseño, pero vamos a darle mayor prioridad al storytelling. El principal objetivo es generar tráfico. El principal objetivo del correo electrónico es generar interés por parte del usuario, es generar posicionamiento de la marca hacia determinado tema y generar tráfico hacia un sitio posterior, ya sea una plataforma de, ya sea un booking, ya sea un mercado libre, ya sea mi página de e-commerce. Mi objetivo es generar tráfico hacia otro sitio web o hacia otra plataforma que me permite consolidar la venta, consolidar el servicio. Sin contenido de valor no hay construcción de marcas. Entonces, nosotros no vamos a mandar solo contenido de ventas. No solo vamos a decir que esta oferta, pues solo nuestros correos no se van a dedicar a las ofertas. Nuestros correos también se van a dedicar a el cómo, a el contenido de valor que a las personas puede interesar. Y esto ocurre en todos los medios digitales, tanto redes sociales como páginas web, como email marketing. Nosotros tenemos que entregar un contenido que para el usuario sea agradable. Si no, vamos a perder el interés y ellos simplemente se van a desinscribir de nuestras listas de correo. Bueno, entonces, tenemos cinco estrategias de email marketing, dependiendo de ese objetivo que yo tenga. Entonces, tenemos una estrategia que es de adoctrinación o adoctrinamiento. Esta estrategia de adoctrinación es cuando las personas no conocen mi marca. Entonces, en este caso, yo lo que voy a realizar son una secuenciación de correos con las personas que apenas se inscriben a mi lista de correos o con esas personas a las cuales yo adquirí ese dato de correo. Entonces, yo les voy a decir, hola, somos la empresa, estamos aquí porque te inscribiste en nuestra página web o estamos aquí porque nos conocimos en la rueda de negocios o estamos aquí por. Entonces, ya estamos dando una introducción a ese cliente de quién es nuestra marca. Otra estrategia de email marketing sería la estrategia de ventas, pero recuerden, la estrategia de ventas no puede ir solo con la oferta, también debe ir con un contenido de valor. Ya les voy a mostrar cómo sería una secuenciación de ventas. Tenemos una estrategia de ventas back-in, que es para las personas que ya nos compraron una vez y nosotros ya los tenemos como clientes, como clientes en nuestra base de datos para seguirles vendiendo. Tenemos una estrategia de segmentación, que es enviar cosas con formularios y preguntas para yo saber qué es lo que el cliente más quiere. Entonces, hay posibilidades a través de plataformas como las que les voy a mostrar ahorita y es de qué manera por medio de un formulario yo puedo darme cuenta cuáles son las opciones que más les gustan a mis usuarios. Puedo generar una secuenciación de email de reactivación que es para los clientes que no me volvieron a comprar y que yo tengo los datos, pero quisiera que me volvieran a comprar. Entonces, hay secuenciaciones de email o estrategias de email para varios propósitos. Y estos no son los únicos, es para el propósito que ustedes deseen, solo que para cada uno de ellos hay una secuencia válida para realizar. Entonces, en la fase 1 de adoctrinación, entonces esta adoctrinación es quiénes somos, le vamos a mostrar al cliente quiénes somos. Entonces, si me llega un nuevo prospecto, voy a seguir los siguientes pasos. Entonces, le voy a decir al cliente quién soy, quién es nuestra marca, dónde estamos ubicados, qué es lo que hacemos. Y le vamos a contar por qué estamos aquí enviándole este correo. Luego, en un siguiente correo, le vamos a enviar por qué nos diferenciamos de los demás. En este momento estamos apenas generando un conocimiento, le estamos diciendo hola, hola, mucho gusto, mi nombre es, sí, estamos haciendo una presentación formal con ese usuario. En un siguiente correo, enviaríamos qué deberían esperar mis clientes de mí. Entonces, yo ahí empiezo a mostrar mis promesas de valor. Entonces, empiezo a mostrar las fotos de mis espacios, empiezo a mostrar las fotos de mis productos, empiezo a mostrar las fotos de mis experiencias. Y en todos los correos, siempre deben ir los enlaces a redes sociales, deben ir los enlaces a WhatsApp, deben ir todos los datos comerciales para que el cliente haga contacto con nosotros. Siempre buscando el following, siempre buscando que nos visiten en la página, siempre buscando que nos visiten en las redes sociales. En una fase de ventas, la función de las ventas no es, no, no es solo de ventas, también necesito entregar un contenido de valor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es convertir estos prospectos, que ya saben quiénes somos, en clientes. Entonces, le entrego dos correitos con propuesta de valor, le entrego dos correitos con los atardeceres de San Andrés, le entrego dos correitos, uno con la experiencia que tuvo la señora buceando, o le entrego otro correito con la experiencia que tuvo el turista almorzando con nosotros, o le cuento la experiencia que tuvo el turista llevando nuestro souvenir, ¿sí? Y luego le mando el correo de ventas, ya que si tenemos un canal de ventas online, voy a hacer que estos correos vayan a ser el puente entre el usuario y nuestro canal de ventas, ya sea WhatsApp, ya sea Messenger, ya sea página web, o las otras plataformas que ustedes puedan tener de venta. Bueno, la fase de ventas va aquí, entonces aquí es donde más dinero se gana, ¿por qué? Porque aquí existe alguien que le llamamos la moraleja de Pepito. Entonces, mandamos un correo indicando a las personas que les gusta, digamos, el sushi, y vamos a entregar un libro de recetas de sushi. Entonces, ese libro lo vamos a vender y se va a... y lo compran 10 personas, ¿sí? Luego, a esas mismas 10 personas, como ya sé que les gusta el sushi, voy a venderles un siguiente producto, y es el kit para preparar el sushi en casa. Entonces, de esas 10 personas, 5 me compraron el kit para hacer el sushi en casa. Entonces, luego les mando otro correo o estas personas me compran otro elemento, puede ser, digamos, el kit de cuchillos para la producción de sushi, para el corte de sushi. Entonces, de esas 5 personas, una persona me compran el kit de sushi, me compran el kit de sushi, y me compran el libro de sushi. O sea, que tenemos un pepito que es el que está enganchado, el que está con el corazón en ese segmento, el que tiene esa pasión por este tema. Entonces, esos son los pepitos que yo tengo que encontrar. Entonces, no sé si ustedes tienen pepitos en sus empresas. Esas personas a las cuales ustedes les entregan un producto, les entregan una difusión, y todo les gusta, dado que ellos se apasionan por el tema que ustedes están vendiendo. Entonces, aquí en la fase de ventas backend, que es la fase de reventa a las personas que ya me compraron alguna vez, que son los clientes que yo ya conozco, es la fase donde yo más puedo vender. Y es el segmento de clientes al cual yo más le puedo entregar información. Al que más le interesa mi información. Entonces, esta es otra fase de ventas en la cual yo debo prestar especial interés, y es dado que estas personas tienen ya un interés muy conciso, y nosotros ya sabemos qué es lo que les gusta. Una siguiente fase es la fase de segmentación de clientes, y es una fase en la cual nosotros vamos a obtener nuevos clientes, o vamos a hacer que los clientes que ya tenemos, nos digan qué es lo que quieren. Entonces, a partir de encuestas, a partir de formularios, a partir de trivias, o a partir de concursos, mediante email marketing, yo puedo hacer que estas personas me entreguen información de qué es lo que quieren. Entonces, la persona que ya hizo el curso de buceo, de pronto ya querrá la certificación, o de pronto la persona que compró X souvenir ya quiere un souvenir diferente, dirigido al mismo segmento de mercado, pero con otras características particulares. Entonces, en este caso, yo le estoy pidiendo al cliente que me diga qué es lo que quiere comprar. El email marketing me puede servir para realizar estas difusiones de segmentación. Y una fase de reactivación es con estos clientes que alguna vez me compraron, que yo tengo los datos, que yo tengo por allá las hojas empolvadas, con los datos de estos clientes que vinieron y me firmaron esa asistencia al curso, o que entraron a la tienda y me dejaron sus datos, sus datos personales. Entonces, yo voy a desempolvar esos documentos y voy a hacer una secuenciación de email para estas personas que ya me conocen y que ya saben quiénes son. Entonces, en este orden de ideas, el email marketing me sirve para diferentes objetivos. Dependiendo del objetivo, yo genero la secuenciación de emails. ¿Qué es una secuenciación de emails? No es un email, la idea es, la idea es que no es un solo email, la persona se dé cuenta de qué es lo que yo estoy vendiendo y cuáles son mis productos y servicios. La idea es que esa persona que está interesada en mis productos y servicios, además de la información que yo le estoy proporcionando, se quiera pertenecer a mi base de datos. Entonces, si ustedes verifican en sus correos electrónicos, ustedes hacen parte de las bases de datos de algunas empresas, a las cuales a ustedes les llega semanalmente un correo con la difusión de las últimas ofertas o contenido de valor. Y si se dan cuenta de cuál es esa estructura en la cual a ustedes les están llegando esos correos, ustedes se pueden ir dando cuenta que ellos tienen un orden lógico. Empiezan con un contenido de valor, te entregan una información que a vos te puede parecer válida y en el siguiente correo ya te están vendiendo el producto relacionado. Entonces, a partir de esos tipos de secuenciación de email marketing, yo les traigo una recetica. Una recetica y es con una secuenciación de email marketing de ventas. Entonces, en el primer email a estas personas que están en mi base de datos, les voy a mandar un email de conocimiento. Entonces, aquí me voy a posicionar como un experto y voy a sacar la cara que nosotros somos la empresa que ofrece X y X servicios y somos los mejores en la isla en ofrecer este servicio o este producto. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, el primer email es el que mayor apertura y lectura tendrá. Más o menos una secuenciación de emails tiene un porcentaje de apertura del 10%. Si los correos que ustedes están enviando tienen un porcentaje de apertura del 10%, estamos llegando de una manera satisfactoria a nuestros clientes. Si nuestros correos tienen una tasa de apertura de menos del 9% o del 8%, preocupémonos porque nuestros correos no tienen la estructura adecuada. Entonces, eso quiere decir que no estamos generando interés en nuestros usuarios. Entonces, este primer correo es el que más lecturas van a tener. En el email 2, ese email 2 se va a enviar, puede ser 2, puede ser una semana después, puede ser 2 días o puede ser una semana después, dependiendo de lo que yo esté esperando de este cliente. Si es un cliente que es un prospecto de venta al cual yo le estoy vendiendo un paquete, entonces yo estos correos los tengo que mandar de una manera muy continuada, dado que las decisiones de compra de un paquete turístico se pueden dar en el lapso de una semana. Entonces, yo tengo que moverme con la misma rapidez o con el mismo ritmo en la que el cliente compra o adquiere los productos. Entonces, en el email 2, le voy a recordar lo mucho que le duele. Hay que ser dramático en este correo. Entonces, ¿qué quiere decir con recordarle lo mucho que le duele? Es recordarle, recuerdas la última vez que viniste al mar, recuerdas la experiencia o una mala experiencia de ir al mar, recuerdas una mala experiencia de estar en un hotel, recuerdas una mala experiencia de haber comprado un souvenir, o recuerdas el último atardecer que viste en el mar. Entonces, nosotros lo que vamos aquí es apelar a los sentimientos del cliente. Entonces, no olvides que tu cliente ideal te comprará movido por las emociones y posteriormente justificará con la razón. Entonces, vamos a enamorar en este segundo correo al cliente con temas de sentimentalismo. Vamos a ser sentimentales con este tipo de correos. En un tercer email vamos a hacer una promesa poderosa. Entonces, aquí nos vamos a empantanar y nos vamos a meter al fango. Aquí es donde vamos a decir, nosotros somos la empresa número uno en paquetes turísticos en la isla de San Andrés. Te vamos a ofrecer el mejor tour en la isla. Te vamos a ofrecer los mejores souvenirs en la isla. Te vamos a ofrecer la mejor experiencia de alimentación en la isla. O sea, vamos a, de verdad, vamos a dar la promesa que somos los mejores y que vean en nosotros ese aliado en el cual van ellos a depositar esa confianza. No van a depositar ellos un dinero porque es que a la hora de vender un paquete turístico o a la hora de vender productos turísticos, ustedes lo que están vendiendo son suyos. Están vendiendo el fin de semana perfecto con mi pareja. Están vendiendo un sí para un matrimonio. Están vendiendo una experiencia para toda la vida. El usuario no está pensando tanto en el dinero que va a invertir, sino en el tipo de experiencia que va a obtener. Entonces, hay que ser muy arriesgado a la hora de entregar esta información y de verdad ofrecerle al cliente la mejor experiencia. Eso va a generar dos cosas. En el cliente va a generar la esperanza de que ustedes les van a entregar la mejor experiencia. Y en ustedes van a generar la obligación de entregar esa experiencia como lo están prometiendo. En el email 4 vamos a contar qué hemos hecho por los demás. Entonces, vamos a montar las fotos del último tour, vamos a montar las fotos de las estatuas, o vamos a montar las fotos de los souvenirs, o vamos a montar la foto así de la langosta, así súper deliciosa, y las personas comiendo, o vamos a montar la foto del evento, o vamos a montar, dependiendo del negocio, de la particularidad del negocio que tengan ustedes, en este email 4 vamos a mostrar qué es lo que yo ya he hecho con otros y cuáles son esas historias alrededor de esas experiencias. Muy importante las historias. Siempre, siempre, siempre dentro de sus publicaciones traten de montar historias. Y lo que les estaba contando ahorita es, ustedes tienen la gran ventaja que pueden generar historias de una manera más sencilla. De hecho, ustedes el día a día les da unas historias que contar. Entonces, no las dejen de lado y compártanla con otros clientes que pueden mostrar interés por ellas. Y en un email 5, entonces, ahora sí les voy a mostrar la oferta a ese cliente. Recuerden, esta secuenciación no es una camisa de fuerza. No es que yo tenga que mandar 4 correos de contenido y al quinto mandarle el de ventas, pero es una secuenciación normal que se puede realizar con el fin de, o que me conozcan, o vender, o revender, o reactivar un cliente, ¿sí? Entonces, la idea es yo diseñar mi secuenciación de email marketing alrededor de lo que yo necesito. Si yo quiero vender ya, entonces, le entrego 2 correitos de contenido y el tercero puede ser de ventas. Pero nunca dejemos de lado la producción de contenido de valor. Entonces, en el email 5, ¿qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar la oferta especial. Entonces, ¿por qué nuestra oferta es tan especial? Y ¿por qué es mejor que el resto de las opciones que ellos están mirando? Y vamos a siempre llamar a la acción. Siempre dentro de nuestros correos vamos a llamar a la acción. Siempre vamos a llamar a que vayan a nuestro WhatsApp, hablar directamente con nosotros para cerrar la venta. O a que vayan a nuestra página web a hacer la reservación. O a que vayan a Booking a realizar la reservación de manera, de igual manera. O que vayan a nuestra página web. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a detectar desde antes de mandar el correo. Eso lo vamos a escribir. Esta es una secuenciación comprobada de email marketing. Es una secuenciación que se usa normalmente por la comunidad, pues, por estrategas digitales. Y la idea de estas secuenciaciones de email marketing no es que se queden acá. Es que las personas que reciben esto es porque están suscritas a una base de datos. Y ellos van a estar recibiendo de manera continuada estos correos. No sé si ustedes, pues, en sus bandejas de correo, en las de promociones o notificaciones, les van a aparecer esos correos de manera semanal. Y ustedes de manera semanal o de manera diaria, dependiendo, pues, la empresa a la cual ustedes estén inscritos, les van a llegar o les va a llegar información nueva. Y eso hace que el cliente ya los vincule a ustedes, vincule a la marca con un tema en específico. Entonces, de esta manera ustedes pueden vincularse como el mejor, el mejor operador turístico de San Andrés. Así no lo sean. Pero ustedes pueden instalarse dentro de la SIC y de las personas como el mejor dentro de uno u otro gremio con el fin de mejorar, pues, esas ventas. Entonces, aquí que voy a mostrar, que puede ser tan especial, que ofreces para tu cliente, que te seleccione entre mis opciones. ¿Qué le puedes decir a tu cliente para que le den el botón de compra? Pues, siempre llamar a la acción en todos estos correos. Entonces, esta es una secuencia comprobada de email marketing. ¿Y cómo hacerla? ¿Cómo desplegarla? Bueno, entonces, ah, bueno, aquí les traía como, ¿para qué puedo hacer una secuenciación de email marketing? Para preventa, para ventas, para ventas cross-sell, o sea, para ventas de otros productos complementarios al que ya compraron, para recompra de los mismos productos, que, para, de los mismos productos. A ver, hay una diferencia entre cross-sell y up-sell. Cross-sell es vender varios productos diferentes. Entonces, si ya le vendí el, digamos, la careta, después la venta va a ser a las aletas y después va a ser el snorkel. Eso es cross-sell. Y si estamos hablando de up-sell, estamos hablando de más de lo mismo. Entonces, ya me compré un paquete turístico el año pasado. Este año me va a comprar otra vez otro paquete turístico. O sea, es más venta de lo mismo. Puedo hacer secuenciación de email para encuestas. Puedo hacer encuestas mediante email marketing. Puedo reactivar clientes. Puedo tener el con carritos abandonados. Y las secuencias que a ustedes se les ocurran. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Esta presentación las podemos compartir. Entonces, les queda para que ustedes las puedan seguir verificando. Les traigo varias plataformas que nos sirven para realizar campañas de email marketing. Tenemos mailjet.com. Tenemos samples.com. Tenemos benchmarkemail.com. sendingblue.com. mailerlive.com. Ah, yo creo que esta sí me da para ingresar. mailerlive.com, soho.com, campain.com, verticalresponse.com. Estas presentaciones se las vamos a compartir para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento. Pero el día de hoy, veníamos a darle la plataforma MailChimp. Es la plataforma mailchimp.com. mailchimp.com. En esta plataforma, nosotros podemos hacer varias cositas. Ya les voy a mostrar. ¿Voy a mostrar? ¿Voy a mostrar? ¿Voy a mostrar? ¿Voy a mostrar? Bueno, entonces, para los que... No conozcan la plataforma mailchimp.com. Ese es el dashboard de ingreso. Yo cuando me inscribo, él me pide, pues, varios datos personales y me puede vincular directamente con la página. Yo puedo montar en mi página web un botón de suscripción directamente añadido a MailChimp. MailChimp me va a decir cuándo la gente se inscribe. Me van a decir, me va a decir, estos suscriptores vienen de qué página. Si vienen desde, si vienen desde el carrito abandonado o si vienen desde... Yo tengo que ver que estos formularios aparezcan en cualquier parte que yo desee. Puedo montar formularios en redes sociales, puedo montar formularios dentro de las páginas web, puedo generar campañas, puedo hasta... Si no tengo mi sitio web, MailChimp me deja montar mi sitio web. Entonces, les recomiendo esta plataforma. Es una plataforma que me permite enviar 400 correos diarios a 2,000 clientes. Entonces, con una particularidad y es que me va a evitar que estos correos vayan a spam. Entonces, ¿cómo voy a crear yo un correo en MailChimp? Aquí en el botón crear, en todas las plataformas de generación de correos masivos, funciona de una manera muy similar. Entonces, esta plataforma me permite generar varios tipos de campañas. Campañas de email, campañas de mapeo, mapeo a los clientes. Puedo generar unas templates de emails, puedo generar diseños multicanales. Esto me permite montar esta plataforma en redes sociales y en páginas web. Puedo hacer una landing page, puedo hacer un formulario de encuesta. Puedo generar publicidad y pues algunas otras beneficios, algunos otros beneficios que me pueden servir. Pero hoy nos vamos a centrar principalmente en el email. Entonces, puedo generar una secuenciación de email. ¿Cómo puedo crear este email? Este email lo puedo generar de una manera regular o de una manera automatizada o en texto plano. ¿Qué es texto plano? Texto plano es como conocen ustedes el correo en Gmail. Es un correo muy sencillo, sin diseño. Es un correo muy plano. Entonces, yo los invito a que utilicen este tipo de plataformas para que sus correos se vean mucho más profesionales. Entonces, puedo automatizar los emails. Él me puede automatizar los emails. Entonces, si yo genero un correo electrónico por defecto para las personas que se suscriban, él automáticamente me va a enviar un correo a esas personas que recién se suscriben. Sin necesidad de yo ir a generarlo y enviarlo, él lo va a hacer automáticamente a nombre de nuestra empresa con la template que yo le haya montado. Puedo mandar emails a los suscriptores cuando estén taggeados. Puedo decirles feliz cumpleaños. Si dentro de mi base de datos tengo las fechas de cumpleaños, él automáticamente le manda un mensaje de cumpleaños a estas personas. Puedo compartir actualizaciones de blog. Cada vez que, los que tengan WordPress principalmente, estas plataformas se pueden vincular a WordPress, a Concrete5, a Joomla, a Shopify, a las diferentes plataformas de e-commerce que ustedes puedan utilizar. Y automáticamente, cuando yo genere una nueva difusión, él genera eso como un email y me lo manda automáticamente a las personas. Entonces, aquí tenemos un montón de opciones. Nosotros vamos a verificar solo el email regular. Entonces, le vamos a dar una campaña y la campaña es San Andrés. Y le vamos a dar comenzar. Entonces, yo acá puedo generar todos los correitos que les estaba contando, que son los cinco correitos que se va uno detrás del otro. Uno esta semana, el otro la siguiente semana, o uno se va a ir hoy y el otro se va a ir pasado mañana y el otro se va a ir. Todo esto puede ser automático. Entonces, podemos añadir los posts en Facebook, Twitter, Instagram. Es una plataforma que, en este momento, es la décima plataforma más, como mejor rankeada por encima de Google. De hecho, entonces, es una plataforma que es muy completa y aún así todavía le están montando muchas más funcionalidades. Aquí para generar el email, entonces vamos a generar un template de email. No tengo, no tengo algunos, no tengo, pero entonces la voy a crear. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo puedo vender productos, puedo hacer anuncios, puedo contar una historia, puedo que las personas me sigan, puedo mandar información, información educativa. Puedo generar correos en esta estructura, con el texto acá, con una imagen de referencia aquí. Entonces, escojamos cualquiera, puede ser este. Entonces, de una manera muy intuitiva, la plataforma me muestra yo cómo puedo montar mis correos. Entonces, si yo quiero que, si yo quiero que este texto diga algo en especial, entonces yo lo que hago es cambiarlo. Puedo cambiarlo directamente desde acá. Ahora, si yo deseo, si yo deseo puedo cambiar, pues el tipo de letra, el logo, ese logo yo lo puedo cambiar a mi parecer. La idea es que estos íconos de redes sociales ya tengan, pues, sus respectivos vínculos a nuestras redes sociales. Entonces, puedo montar toda la información correspondiente a mi empresa en un pie de paja y me permite dejar el botón de desinscribirse de la lista, lo que no me permite Gmail. Entonces, puedo montar un correo que va a evadir los filtros de spam fácilmente y con una estructura muy, pues, muy agradable. Puedo cambiar los logos, puedo montar imágenes. Y a la hora de enviar el correo se va a ir con esta estructura. Un correo muy corporativo, un correo que va a tener una visual muy profesional y que para las personas no va a ser como extraño verlo y que va a ser como escrito desde una cuenta de correo, pues, que pueda ser de dudosa reputación. Lo que voy a hacer es generarlo a través de mi correo electrónico empresarial. Entonces, sobre email marketing es, en una hora, es lo que tengo para contarles. Si desean ahondar en el tema de generación de secuenciación de correos de email marketing para las ventas o para mejorar el posicionamiento de marca o para mejorar el tráfico en la web, pues, pueden contactarme. Igual, de todas maneras, nosotros estamos acompañándolos a ustedes en este proceso de la estrategia Mi Pum se transforma y todos estos datos, pues, quedan colgados para que todos los puedan utilizar y consultar en cualquier momento. No sé si tengan alguna duda. Levantamos la mano o abrimos el micrófono para hacer preguntas a Camilo. Noticias Raúl, que todo muy claro. En una hora es complejo dar toda la información con respecto a email marketing, pero se puede dar un esbozo de cuál es la forma en la que uno puede generar una secuenciación de email marketing para promover un producto o un servicio. Muy importante todas las recomendaciones que nos ha dado Camilo, sobre todo cuando queremos que esos posibles prospectos, esos posibles clientes, pues, atiendan nuestro llamado a través de los correos electrónicos que enviamos. Entonces, esas sugerencias que Camilo nos ha dado son muy importantes para que ustedes las empiecen a implementar. Tengan en cuenta esos tips y, pues, obviamente, la herramienta de email marketing, de, perdón, de MailChimp, perdón. Sí, sí, MailChimp. Hay muchas, hay muchas. Esa es una de ellas. Para que podamos aprovecharla, utilizarla, cacharrearla, porque esto es de práctica, ¿no? Aquí es practicando, practicando, donde encontramos, aprendemos y del error aprendemos muchísimo más. Entonces, la invitación es a que sigamos explorando esta herramienta y que, pues, igual si tenemos inquietudes, porque, pues, como lo decía Camilo, es un tema bastante largo, pero, pues, no tenemos, pues, tanto tiempo, pues, con ustedes en estos talleres. Se pueda hacer la práctica ya ustedes independientemente y las inquietudes ya con sus extensionistas o gestores consultores, pues, poder profundizar en el tema. Tenemos una pregunta de Providencia Trave. Sobre los antivirus que se compran para la protección, hay algunos especiales para Internet. ¿Qué recomiendas para cuando se trabaje en el email marketing? Bueno, con respecto a los antivirus, pues, los diferentes que conocemos en el mercado son muy buenos. O sea, pues, gratuitos, los gratuitos son más limitados, pues, que los pagos. No sé cuál estarás manejando. No sé cuáles serían como las diferencias entre las diferentes marcas o las diferentes casas que realizan los antivirus. Todos tienen un módulo de web y todo lo que tenga que venir de la web, ellos hacen un análisis completo de esa información. De todas maneras, Google, dentro de la plataforma Gmail, también ellos tienen un antivirus y verifican que todos estos adjuntos, pues, estén debidamente analizados. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces dicen, en este momento no hemos podido analizar este archivo con el antivirus. No sé si ustedes lo han verificado entre su correo de Gmail. Gmail también tiene dentro de su plataforma un filtro antivirus, lo mismo Outlook. Entonces, por lo de los virus, es más preocupante el recibir correos extraños, porque nosotros, pues, no vamos a enviar un correo con información que pueda vulnerar otros sistemas. Y menos desde nuestra cuenta empresarial, pues, porque eso pondría en tela de juicio nuestra marca empresa. Pero, de todas maneras, pues, los invito a que tengan un antivirus, es obligado tener un antivirus y más si ustedes tienen dentro de sus computadores información sensible que no tenga y la cual no tengan backup. También los invito a que tengan un backup de su información, sobre todo esa información de clientes que es tan difícil de recolectar. Entonces, con respecto a marcas como tal de antivirus, no me caso con ninguna, pero les recomiendo que tengan algún antivirus para hacer este tipo de análisis. Y, pues, que no envíen adjuntos extraños a sus clientes, porque eso pondría en tela de juicio su marca. Excelente, listo. ¿Me puedes enviar el link de algunos? Me imagino que hay algunas plataformas para envíos de marketing, email y marketing. Sí, claro. Como les estaba contando acá, en la presentación, hay como 15, creo que son como 15 plataformas. Yo les traje aquí unas cuantas, que son las que más correos me dejan enviar al mes. Las que más me dejan enviar correos son la que les acabé de mostrar y Sendinblue. Me deja mandar 400 correos diarios a 2,000 contactos. ¿Eso qué quiere decir? O sea, 4 por 3, 12,000 correos. 12,000 correos al mes me permite enviar estas plataformas. Entonces, se los recomiendo. Totalmente recomendado MailChimp.com para que ustedes envíen de manera masiva a personas de todo el mundo. Porque sus clientes son globales y es algo de lo que ustedes tienen que, pues, a diferencia de las empresas que nosotros estamos acompañando acá, los clientes que tienen ustedes son globales y ustedes tienen la capacidad de llegar hasta la China con esta difusión de correos. Entonces, MailChimp, de manera gratuita, te deja enviar 12,000 correos al mes. Es poquito para el nivel de usuarios que pueden tener ustedes y a partir de una tarifa mínima de 10 dólares mensual, pueden ustedes subir de nivel y mandar muchos más correos y tener muchas más funcionalidades dentro de la web. Si no tienen página web, les recomiendo MailChimp como motor de creación de página web. Pueden vincular su dominio y pueden vincular toda la parte de suscripción a bases de datos de una manera gratuita. Y con 10 dólares hacen muchísimo más. Les recomiendo MailChimp. Ahí les dejo las otras opciones, pero MailChimp es la mejor. Listo, gracias Camilo. Bueno, Providencia Travertise, compré Carpesky. Listo, me imagino que es. Ah, Carpesky es muy, muy bueno. Creo que es de los mejores. Pesa mucho en la máquina, le quita mucha RAM a la máquina, pero es súper bueno. Y si lo compró, está protegido, como dice el antivirus. Gracias. Política de uso de información y protección de datos. Cuando se envían los datos, ¿se debe reportar los e-mails o registrar los e-mails en la página de gobierno, en una página de gobierno? No, 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 no hay que hacer registro alguno en la página del gobierno. Eso sí, cuando yo capturo datos de mis usuarios, yo dentro de mi página web sí debo tener un texto que hable sobre el acuerdo y la política de confidencialidad y el uso de datos. A ver, yo les muestro un ejemplo rápidamente de esto. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Hay una página, pues es una de las empresas que nosotros estamos acompañando y pues los tomo de ejemplo porque ya lo tienen establecido dentro de su página. Y es cada vez que yo ingreso, cada vez que yo ingreso a esta página, él me ofrece una forma de yo suscribirme a su boletín. Y ellos nos dejan un botón que dice privacidad por acá. Entonces, él me muestra la política de privacidad y autorización de datos personales. Es todo este textico que hay aquí. Pero no me lo deja bajar. Sí. Por favor, todo esto debe ir acorde a la legislación colombiana. ¿Por qué? Porque estamos utilizando datos sensibles de personas ajenas a nuestra empresa. Entonces, les tenemos que entregar la información correspondiente a cuál es ese acuerdo de confidencialidad y uso de datos. La idea es generar una política de confidencialidad y uso de la información de datos sensibles para cada una de las empresas. Que cada vez que usted esté tomando datos de un tercero, para no incurrir en problemas de habeas data. Entonces, todos estos temas, todos estos temas tienen que ir en la página web si ustedes lo tienen. Entonces, sí. La respuesta es sí. Sí es necesario tener un acuerdo de confidencialidad y política de uso de la información para que mis clientes lo vean. Y ellos sepan cuál es esa forma en la que yo estoy utilizando esos datos. Exacto. Y siempre cuando uno solicita los datos, al final dice, acepto los términos de referencia, ¿no? Acepto esa política de manejo de datos. Y eso es importante que el cliente lo chequee o le dé que sí. Porque con eso tenemos autorización para poder hacer uso de esa información. Obviamente, ese uso de... El simple hecho... Sí. Sí, Jimena. Pero el simple hecho de que las personas se inscriban, entonces, vos debajo del recuadro le pones, al inscribirte en nuestra base de datos, estás dando permiso a que utilicemos tus datos a partir de la política de uso de datos y autorización de datos personales que está colgada en... y le pones el link de donde tienes el texto de tu política de datos. Exacto. Entonces, para no dar esa doble verificación. Es importante. Aquí, por ejemplo, Providencia Travel nos comparte su política de tratamiento de... Política y tratamiento de datos, que a él la tiene clara y está ya publicado de acuerdo a la normatividad, todos los requerimientos y cómo se hace la forma de protección de datos de la empresa. Entonces, están también igual sus datos de contacto, pues, que es importante también que el cliente conozca que no solamente es una página web, sino que también existe un sitio o una forma de contacto adicional para, pues, en caso de alguna situación o de que no aceptan o, bueno, ni alguna otra situación, pues, tengan la forma de contactarse con la organización, con la empresa. Sí, es muy importante, es muy importante que esta política esté muy visible en la página web para evitar, pues, malos entendidos con usuarios y que me digan, no, es que usted nunca me mostró esa política. No, sí, mira, está en el botoncito rojo gigante que está en la página web. Míralo ahí, ¿cómo no lo vas a ver? Que si tú lo diste aceptar y no, no lo leíste, pues, ya no es nuestra responsabilidad, porque eso normalmente sucede por hacer rápido las cosas. Entonces, pero es importante que nosotros como empresarios sí dejemos claro, lo dejemos visible, pues, para evitar inconvenientes futuros. Listo, no sé si quieren alguna otra inquietud, sí. Listo, bueno, igual quiero recordarles el próximo lunes a las 11 de la mañana nos encontraremos con el Centro de Desarrollo Empresarial de San Andrés, Islas, para hacer el proceso de inscripción para las licencias de LinkedIn Learning, ¿viste? Entonces, nos encontramos a las 11 de la mañana, les estoy compartiendo aquí en el chat el link de la reunión para que hagamos todo el proceso. La recomendación que nos dan desde el Centro de Desarrollo es que en lo posible estemos ya registrados en SOFIA+. En caso contrario, si nunca hemos hecho un curso en el SENA, si no sabemos, pues, igual también haremos esa explicación el día lunes, pero si ya están registrados, muchísimo mejor, pues, para poder avanzar en el proceso. Listo, no sé si tenemos alguna otra inquietud adicional. Jimena, ¿dónde vamos a dejar colgadas estas presentaciones? Sí, yo se las estoy compartiendo a Luis Guillermo para que ustedes vean el canal para hacer la publicación. Todos los videos se están grabando y, pues, nosotros también se los estamos compartiendo a los empresarios. En el caso de nosotros, Willa, les estamos compartiendo los links al empresario. ¿Listo? Perfecto. Listo. Señores, muy amables, feliz fin de semana y nos encontramos el próximo lunes 30 de noviembre. Camilo, muchas gracias, te dicen por acá. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Es un gusto, cualquier duda que tengan, siempre a la orden. Claro que sí. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Lo mismo, Camilo, que te vaya súper bien. Hasta luego. Bye. Chao. 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 Gracias.